hola qué tal vamos a hacer el unboxing del phantom 4 dji bueno pues lo vamos a comenzar abriendo viene con un seguro aquí para abrirlo ok vamos a deslaquearlo y lo vamos a abrir que chulada aquí viene el control con la base para el teléfono con el dispositivo móvil vienen algunos cables supongo que estas aquí está el drone supongo que estas son las hélices miren en un cubre polvos son las hélices aquí viene supongo que el cargador de este lado los instructivos y las sugerencias de cuidado más cables y es todo lo que viene es el nuevo phantom 4 ya que lo empiece a usar subo videos de los reviews no 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 no